HAY UN REFRÁN POPULAR QUE DICE QUIEN SIEMBRA VIENTOS RECOGE TEMPESTADES. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. QUIEN SIEMBRA VIENTOS. ¿Y CUANTOS VIENTOS SE ESTÁN SEMBRANDO ÚLTIMAMENTE? DIOS MÍO, PORQUE HAY UNA CANTIDAD DE ENREDOS EN EL MUNDO. VAMOS A RECIBIR AL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANDOS. CANTIDAD, PORQUE HAY UNA CANTIDAD QUE HAY UNA CANTIDAD. ES MEJOR ALEJARSE QUE TRATAR DE CAMBIARLO. CUANDO FORMASTE PARTE DE LA MALDAD QUE ME HICIERON Y LA DISFRUTASTE, NO ESPERES DE MÍ NINGUNA BOTA DE BONDAD. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. NO SÉ, FUERTES ACUSACIONES Y REFLECCIONES PROFUNDAS DE ME IMAGINO HERIDAS QUE TIENEN. ESTÁ DEMANDANDO A DOLORES. CLARO QUE SÍ, DOCTORA. OK. ALEJANDRO, ESTÁ DEMANDANDO A DOLORES. DESCRÍBEME QUIÉN ES, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. CLARO QUE SÍ, DOCTORA. YO VENGO A DEMANDAR A ESTA MUJER, PORQUE ESTA MUJER ES MI HERMANA, PERO YO QUIERO QUE SE VAYA DE MI CASA. AHÍ ESTÁ MI CASA AHORITA. QUIERO QUE SE VAYA DE MI CASA Y TAMBÉN QUIERO QUE USTED ME DÉ LA CUSTODIA LEGAL. SU CASA, DOCTORA. ES MI CASA. OK. AHORA TÚ ME EXPLICA. DEJA QUE ME EXPLIQUE PRIMERO. QUIERO QUE ME DÉ LA CUSTODIA LEGAL DE MI MADRE QUE ESTÁ EN COMA. POR SU CULPA, DOCTORA. OK. ENTONCES, LA CASA DE QUIÉN ES? A NOMBRE DE QUÉN ESTÁ LA CASA? ESTÁ AL NOMBRE DE MI MADRE, DOCTORA. OK. ESTÁ AL NOMBRE DE MI MADRE, DOCTORA. CORRE. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA TU MAMÁ EN COMA? TRES AÑOS, DOCTORA. TRES AÑOS. PERO, DOCTORA. OK. ESPERATE QUE TÚ ME VAS A DECIR LO TUyo AHORITA. DÉJAME UN MOMENTO DESCIFRAR LOS HECHOS DE ESTE CASO. TRES AÑOS EN COMA ESTA MAMÁ, LA CASA ES DE ELLA. Y TÚ HACE CUANTO QUE VIVES AHÍ? DESDE QUE LA COMPÓ MI MADRE, DOCTORA. HACE 10 AÑOS. HACE 10 AÑOS QUE TÚ VIVES EN LA CASA. OK. PERFECTO. 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 CORRECTO. OK. EXPLÍCAME POR QUÉ. CLARO QUE SÍ, DOCTORA. NOSOTROS VENIMOS DE UNA FAMILIA MUY DESINTEGRADA. NOSOTROS NUNCA VIMOS A NUESTRO PADRE. NUESTRO PADRE NOS ABANDONÓ. MI MADRE CON GRAN ESFUERZO NOS DIO UN FUTURO. NUNCA NOS FALTÓ UN PLATO DE COMIDA. MI MADRE ERA UNA PROSTITUTA. PERO ELLA NOS SACÓ A DELANTE, DOCTORA. ELLA NOS SACÓ A DELANTE. MI HERMANA EMPEZÓ A PROSTITUIRSE TAMBIÉN. NO QUISO IR A LA ESCUELA. SE EMPEZÓ A PROSTITUIR. LA MANZANA NUNCA CAE LEJOS DEL ÁRBOL. NO QUISO IR A LA ESCUELA. 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 MI MADRE NOS DIO UN FUTURO. SE ESTABA ESFORZANDO PARA EL FUTURO. YO SÓLO ERA NIÑA. NO SABÍA NADA MEJOR QUE HACER. YO NO ESTOY CULPANDO A NADIE. YO QUIERO QUE TU ME CUENTES LOS HECHOS. ELLA SALE EMBARAZADA Y EL NIÑO, DOCTORA, ESTABA ENFERMO. ELLA SIEMPRE SEGUÍA EN SU PROSTITUCIÓN, SE IBA. EL NIÑO ESTABA ENFERMO. NOSOTROS LO CUIDÁBAMOS CON MI MADRE. UN DÍA, DOCTORA, EL NIÑO ESTABA TOTALMENTE ENFERMO. EN LA CASA CON MI MADRE ESTABAMOS PREOCUPADOS. ELA ANDABA EN SUS COSAS. ANDABA PROSTITUYENDO SE AFUERA. OK. MI MADRE SALE A BUSCARLA A ELLA. EN EL LUGAR ONDE ESTABA ELLA, MI MADRE LLEGA Y HUBO UNA REDADA. HUBO UNA REDADA. ELLA, DOCTORA, LE PEGA CON UN BATE A MI MAMÁ. FUE EN ACIDENTE. FUE EN ACIDENTE. PENSANDO QUE ERA ALGUIEN. ESTABA ATRÁS DE UNA PUERTA Y LE PEGA CON UN BATE A MI MADRE EN LA CABEZA. OK. Y MI MADRE RUEDA SOBRE LAS GRADAS, DOCTORA. OK. FUE AL HOSPITAL, SE PUSO MEJOR, PERO EN EL TIEMPO, DOCTORA, MI MADRE SE EMPEORÓ HASTA QUE CAYÓ EN COMA. OK. Y A ELLA QUÉ LE PASÓ? ELLA, DOCTORA, SE FUE A LA CÁRCEL. Y SALIÓ HACE POCO. SALIÓ HACE 6 MESES. Y ENTONCES VIENE A VIVIR A LA CASA DONDE ESTÁS TÚ CUIDANDO A MAMÁ QUE ESTÁ EN COMA HACE 3 AÑOS. CORRECTO. CORRECTO, DOCTORA. ESTÁBAMOS FELICES. YO VIVO CON MI PAREJA Y PAREJA TIENE SU HIJA. ESTÁBAMOS FELICES CON MI MADRE. TODO IBA BIEN, DOCTORA. YO PAGO LOS BILLES. YO CUIDO A MI MADRE. VIENE ELLA, DOCTORA, A LA CASA, COMO SI NADA. ES MI CASA, DOCTORA. ESTO LLEGANDO A MI CASA. SE VIENE A PROSTITUIR, SE VIENE A METER HOMBRES, DOCTORA, A LA CASA. Y EL HIJO DE ELLA. EL HIJO DE ELLA. EL HIJO DE ELLA. EL NIÑO TUYO MURIÓ. MURIÓ. IMAGÍNESE, NI SIQUIERA ME LO LLEVABA A VERLO A LA CASA. NO VI. YO SÓLO ESTUVO CON MI COMO UN AÑO. MIENTRA QUE ELLA ESTABA EN LA CÁRCEL, TÚ TE HACÍAS CARGO DEL HIJO DE ELLA. CORRECTO, DOCTORA. HASTA QUE ESTE MUERE. CORRECTO. ¿Y QUÉ LE PASÓ A ESA CRIATURITA? ÉL TENÍA UN PROBLEMA EN SU CORAZÓN. AH, DE NACIMIENTO. CORRECTO. Y MUERE EL NIÑO, DOCTORA. ¿Y EL PADRE QUIÉN ERA DEL NIÑO? FUE ÉL. ESTOY SEGURA QUE ERA ÉL. NO HAY PRUEBA DE ESO, DOCTORA. NO HAY PRUEBA DE ESO, DOCTORA. TANDE ESTARÁ A QUE ERA MI ELLA ES UNA PROSTITUTA, DOCTORA. NO, NO, NO. ESPERATE UN MOMENTO. ESPERATE UN MOMENTO. ELLA ES UNA PROSTITUTA. ELLA DICE QUE YO... ELLA DICE QUE YO... PERO TU TE ACOSTASTE CON TU HERMANA. LLEGÓ A ESE EXTREMO QUE MI MAMÁ NOS HIZO TENER RELACIONES SEXUALES. NOS HIZO TENER RELACIONES SEXUALES. DOCTORA, MI MADRE NOS CRIÓ... TAN DESCARADA QUE FUE LA... DOCTORA, ¿QUÉ MADRE HACE ESO? MI MADRE, DOCTORA, NOS DIÓ UN PLATO DE COMIDA, ES LO MÁS IMPORTANTE. MI HIJO, PERO NO, MI HIJO. NO, NO, NO. ¿PARES QUE ES UNA DECENERADA? NO, NO, NO. NO, NO, NO. NO, NO. NO, NO, NO. NO, 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 NO. NO, 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 NO. NO, 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 NO. OK, YA. TÚ LO QUE QUIERES QUE TU HERMANA SE VAYA DE LA CASA, QUE NO ES TUYA, QUE ES DE TU MAMÁ, QUE SE DEBE ESTAR MURIENDO PORQUE LLEVA EN COMADRES AÑOS. SÍ, DOCTORA. SÍ, DOCTORA. Y USTEDES SON LOS ÚNICOS HEREDEROS, SÍ O NO. CORRECTO. OK. Y NO HAY UN TESTAMENTO. NO. Y TÚ ESPERASTE TODO ESTE TIEMPO PARA SER TE TUTOR DE TU MAMÁ, PORQUE ME ESTÁS PIDIENDO SER TUTOR DE TU MAMÁ. CUANDO LO PUDIESTE HABER HECHO DELANTE TODO EL TIEMPO QUE TU HERMANA ESTABA EN PRISÓN. O sea, NO ENTIENDO MUCHO. ¿CÓMO RESPONDES? MIRE, DOCTORA, PRIMERAMENTE YO NO ME VOA A SALIR DE ESA CASA PORQUE TAMBIÉN ES MÍA. TANTO COMO ÉL TIENE DERECHO A COMO YO TAMBIÉN TENGO DERECHO. YO PAGÉ ESA CASA CON MI ESFUERZO CUANDO ERA NIÑA POR HABER EXPLOTADO, POR HABER... ¿CÓMO TÚ TE INVOLUCRASTE EN LA PROSTITUCIÓN? PUES MI MAMÁ ERA PROSTITUTA. ME OBLIGABA A MÍ. YO ME QUERÍA SALIR DE TODO ESE ROYO. DE TODO ESE ROYO CUANDO ESTUVE EMBARAZADA YO ME QUERÍA, YA NO QUERÍA SABER NADA DE ESO. QUE SE QUERÍA SALIR, DOCTORA, PORQUE ME QUERÍA SALIR DE TODO ME QUERÍA SALIR DE TODO ESE PORQUE ME QUERÍA SALIR DE TODO ESO. LLEGÓ UN MOMENTO EN QUE POR CUIDAR A MI NIÑO, YO QUERÍA, ME OFRICIERON, FUI A ATENDER UN CLIENTE, PERO LE MENCIONÉ QUE ME QUERÍA SALIR DE TODO ESO, ME OFRICIÓ UNA CANTIDAD DE DINERO, Y YO IBA A COBRAR MI DINERO, MI DINERO DE LO QUE MI MAMÁ ME HAÍA METIDO, PERO OBVIO, ¿CÓMO NO IBA A IR MI MAMÁ SI QUERÍA IR DETRÁS PERO ESO SI NO FUE MI INTENCIÓN TAMPOCO, NO FUE MI INTENCIÓN, PERO YO POR DEFENSA LE DI CON EL BASE, CAYÓ POR LAS ESCALERAS Y ME IMAGINO QUE SE GOLPEÓ, SÍ. DOCTORA, ELLA QUIERE QUE MI MAMÁ SE MUERA PARA AGARRAR LA QUE SE MUERA, ELLA ESTÁ PAGANDO POR TODO LO QUE NOS HA HECHO, POR TODO LO QUE HA NO, CLARO QUE NO, DOCTORA. TU MAMÁ ESTÁ CONECTADA A UNA MÁQUINA RESPIRATORA. Y YO LA QUIERO DESCONECTAR. Y TÚ LA QUIERES DESCONECTAR. SÍ, LA QUIERO DESCONECTAR. ¿POR QUÉ LA QUIERES DESCONECTAR? ME LO DICE DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO, HAY TESTIGOS EN EL CASO. SÍ. PERFECTO, REGRESAMOS ENSEGUIDA, NO SE VA. SIMPLE Y SENCILLAMENTE, DOCTORA, ESTA PROSITUTO SE TIENE QUE IR DE MI CASA. ESTOY CASA. AHORA EN TU CASA TAMBIÉN. DE NUESTRA CASA. DE LA CASA. CASO CERRADO. CERRADO. SÍ. CERRADO. ALEJANDRO DEMANDA A SU HERMANA DOLORES. EXIGE QUE ESTA DESALOJE LA CASA DE SU MADRE, LA MADRE DE AMBOS. Y QUE YO LO NOMBRE GUARDIÁN O TUTOR DE LA MADRE QUE HACE 3 AÑOS ESTÁ EN UNA COMA CONECTADA A UNA MÁQUINA RESPIRATORIA. AHORA, ¿TÚ QUIERES DESCONECTAR A TU MAMÁ? SÍ. ¿POR QUÉ? PARA YA VENDER LA CASA. YO QUIERO EMPEZAR MI VIDA. ¿Ya ves, doctora? QUIERO REHACER MI VIDA. MI MAMÁ ESTÁ PAGANDO POR TODO LO QUE HIZO. ¿La CASA ESTÁ PAGA? ¿Ya ESTÁ PAGA? ¿Ya ESTÁ PAGA? ¿Ya ESTÁ PAGA? ¿Ya ESTÁ PAGA? ¿No debe, no tiene hipoteca? No. Perfecto. Vamos a pasar al testigo del demandante, por favor, Roberto. ¿CRECTO? ENTONCES LA CASA NO DEBE NADA MÁS, QUE A LOS TAXES Y ESO, QUE SE PAGA ANUALMENTE. MUY BIEN. A TÍ NUNCA TE DIO CURIOSIDAD POR SABER SI TU SOBRINO ERA TU HIJO. NO, DOCTORA. SOLAMENTE LAMÉ ESE NIÑO PORQUE, PUES, OBVIOAMENTE QUE ERA MI SOBRINO. SABÍA, SABÍAS MUY BIEN QUE ERA TU HIJO. A MÍ NO ME IMPORÓ DE QUE SE VENÍA DE UNA PROSTITUCÓN ESE NIÑO, PORQUE YO SOY SEGURO DE QUE ESE NIÑO CON TU HERMANA Y SIN PROTECCIÓN, PORQUE MIRA HASTA DONDE LLEGA AQUÍ EL NIVEL DE PUDRICIÓN, NO HAY OTRA MANERA DE DESCRIBIRLO. NO SOLAMENTE LOS PONÍA A HACER SEXO, PERO APARENTEMENTE NO HAÍA PROTECCIÓN. NO. LO HACÍAN SIN PROTECCIÓN. UH-HUH. ¿TÚ TODAVÍA SIGUES PROSTITUYENDO DE MI HIJA? SÍ SE SIGUE PROSTITUYENDO. SÍ AMO HACIENDO MI SABA. PERFECTO, GRACIAS. TU NOMBRE. ALAN, YO SOY ALAN. ALAN, Y TÚ ESTÁS AQUÍ APOYANDO AL DEMANDANTE ALEJANDRO. ASÍ ES, ALEJANDRO ES MI PAREJA. AH, ESTA ES TU PAREJA, QUE TIENE UNA HIJA. CLARO QUE SÍ, DOCTORA. TENEMOS UNA HIJA. PERO ÉL LA... ÉL LA RECOGIÓ. ES DE MI MATRIMONIO PREVIO. OK. TENEMOS 3 AÑOS DE RELACIÓN VIVIENDO JUNTOS Y ÉL ACELTÓ SER SU PADRE. AH, PERFECTO. SÍ. OK. ¿QUÉ HAS VENIDO A DECLARAR? SINCILAMENTE, DOCTORA, ESTA PROSTITUTA SE TIENE QUE IR DE MI CASA. ESTOY CASA. AHORA EN TU CASA TAMBIÉN. DE NUESTRA CASA. DE LA CASA. COMO SEA, DE LA CASA. NO, 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 NO. ELA SE TIENE QUE IR DE LA CASA. MI CASA. NO ES TU CASA. TÚ ERES DE CASA. ES UNA PROSTITUTA. ES UNA CRIMINAL. ELA SE TIENE QUE IR DE LA CASA. IGUAL QUE TU SUEGRA. YO A MI SUEGRA LA CONOCÍ YA. EN COMA. PERO ESO NO QUITA QUE FUE PROSTITUTA. LA CASA. Y METIÓ A SUS HIJOS EN LA PROSTITUCÓN. NADIÉN SOMOS PERFECTOS. MI MADRE FUE UNA LUCHADORA. OK. QUÉ TIENES AHÍ? VEN, VEN. TÚ HABLAS MUCHO. AHORA LA CASA ES TUYA TAMBIÉN. RESULTA QUE TU ERES EL NOVIO Y TAMBIÉN LA CASA ES TUYA. YO NO ENTIENDO ESTO AQUÍ. NADA, NADA. NO ENTIENDO A NADA. ESTE ES EL ESTADO MÉDICO DE MI SUEGRA. OK. PERFECTO. ESTADO MÉDICO. PACIENTE DE 65 AÑOS CON HEMORRAGIA ENTRACARNEAL, SECUNDARIA A UN GOLPE, QUE LLEGÓ A LA COMA Y SUBSECUENTEMENTE ESTADO VEGETATIVO. ESTAS MUJERES. ESTAS MUJERES. ESTAS MUJERES. CUANDO HAY VIDA, DOCTORA, HAY MUCHO ESPERANZA, DOCTORA. CUANDO HAY VIDA HAY ESPERANZA. MI MADRE VA A VIVIR, DOCTORA. MI MADRE VA A VIVIR, DOCTORA. MI MADRE VA A VIVIR. PORQUE ES MI MADRE, DOCTORA. ES UNA LUCHADORA. PÁSAME EL TESTIGO DE LA MUCHACHITA ESTA. Y DILE A LA DOCTORA MADELÍA HERNANDEZ QUE PASE TAMBIÉN. POR FAVOR. ELLA METE HOMBRES A LA CASA Y ES UN MAL EJEMPLO PARA NUESTRA HIJA, DOCTORA. PERO MIRA ESTO. Y LA MADRE TUYA. YO NO LOS METO. Y LA MADRE TUYA QUE LOS MEDIÓ USTED EN PROSTITUCIÓN. Y TÚ LO DESPIENDE. PERO ESTÁS LOCO, MUCHACHO. TÚ TIENES QUE IR A VER UN MÉDICO. TÚ TIENES UN CABLE SUELTO. UNA TUERCA DÁNDOLE VUELTA A LA CABEZA. POR FAVOR. SILENCIO. BUENAS TARDES, SEÑORA. MI NOMBRE ES DAISY. YO SOY LA MEJOR AMIGA DE DOLORES Y HA VIVIDO JUNTO DE ELLOS DE TODA MI INFANCIA. OK. TENGO UNAS PRUEBAS. A VER LAS PRUEBAS. QUE CONDENAN A ÉL SER EL PADRE DEL HIJO. O SEA QUE ÉL ERA EL PADRE BIOLÓGICO DEL HIJO DE DOLORES. SÍ. YO UN DÍA FUI A LA CASA Y LE AGARRÉ LA TETERA AL NIÑO PARA VER, PARA HACER LA ADN A VER SI ERA EN VERDADMENTE SU HIJO. 99. ¿CÓMO ES ESO, DOCTORA? ASÍ QUE EL HIJO QUE CREÍSTE FUE TU HIJO. ELLA SIEMPRE HA ESTADO EN CONTRA DE MI VIDA PORQUE YO SOY GAY. ELLA SIEMPRE HA ESTADO EN CONTRA DE MI VIDA, DOCTORA. ESO PUEDE SER FALSO. 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 NO ES FALSO. ESO PUEDE SER FALSO. CARRIEROSA. PERVERSA. Y LA CUBRES COMO SI FUERA TODO, BUENO, NO SÉ, UNA LUCHADORA, DICES MENTIRAS. NO ES MENTIRA. ESO SON MENTIRAS. ES LA VERDAD, DOCTORA. TU MAMÁ ERA UNA DEGENERADA. Y LO MEJOR QUE HICIERA ES PASAR A LA OTRA DIMENSión Y DESHABITAR ESTA TIERRA. QUE ESTÁ CODRIDA DE GENTE COMO TÚ. ES IGUAL DE MONSTRUOS QUE SU MADRE. DOCTORA, DÍGAME UNA COSA. YO NO SÉ, YO OIGO LOS HECHOS, PERO LO QUE HEMOS ESCUCHADO AQUÍ DEL TIPO DE MADRE QUE HABÍA AQUÍ, ESTO ERA UN MONSTRUO DE PERSONA. ESO ES CORRECTO, DOCTORA. ESTOS DOS MUCHACHOS SE HAN CRIADO EN UN AMBIENTE FAMILIAR BASTANTE DISFUNCIONAL. DIRÍAMOS QUE ESTA ES UNA DE LAS PEORES DISFUNCIONS QUE PUEDEN VIVIR UNOS MUCHACHOS. ESTAMOS VIENDO EL EJEMPLO DE DOS EXTREMOS. EL QUE DEFIENDE TODOS LOS COMPORTAMENTOS DE SU MAMÁ, PORQUE ES LO ÚNICO QUE SABE. EL SE CRIÓ EN ESTO. Y ELLA QUE ESTÁ TRATANDO DE SALIR DE ESTA DISFUNCION, PORQUE ELLA RECONOCE QUE ESTE COMPORTAMIENTO DE SU MAMÁ ES UN COMPORTAMIENTO DAÑINO, TÓXICO. Y LOS MÉDICOS PORQUE NO DESCONECTAN A ESTA SEÑORA? CUÁS ES LA RAZÓN? PORQUE NO QUIEREN. PORQUE ES UNA COMA, NO ES UNA MUERTE CEREBRAL. PARA MÍ ESTÁ EN COMA. DILA MOISÉ, A VER QUÉ PASA. YO LO QUE NO ENTIENDO, SI ESTÁ EN UNA MÁQUINA, PORQUE ESTÁ EN MÁQUINA. DOCTORA, MI MADRE ESTÁ VIVA. CÁLLATE LA BOCA. MI MADRE ESTÁ VIVA. CÁLLATE. OK. MÍRE DOCTOR, YO QUIERO SABER POR QUÉ ESTA SEÑORA ESTÁ EN UNA MÁQUINA. SI ESTÁ VIVA. ELLA NO ESTÁ ENTUBADA. YO TUVE LA OPORTUNIDAD DE REVISAR EL EXPEDIENTE Y ELLA NO ESTÁ ENTUBADA, ELLOS ESTÁN CONFUNDIDOS. ELLA TIENE UNA MÁQUINA QUE LE ESTÁ PERMITIENDO A ELLA RECIBIER OXÍGENO SUFICIENTE PORQUE ELLA TIENE ESTADOS DE HIPOXIA. PERO ELLA PUEDE RESPIRAR SOLA. ELLA PUEDE RESPIRAR SOLA. ELLA PUEDE RESPIRAR SOLA. LO HACEN COMO PREVENCIÓN. OK. PERFECTO. MUY BIEN. ¿Y CUÁNTO PUEDE DURAR UNA PERSONA EN ESTE ESTADO? NO SABEMOS. 5 AÑOS, 10 AÑOS. ES IMPREDECIBLE. OK. DECISIÓN DEL CASO. LOS APUNTO A LOS DOS COMO GUARDIANES DE LA MADRE. TODAS LAS DECISIONES CON RESPECTO A LA MADRE LA TIENEN QUE HACER ENTRE ELLOS DOS PARA QUE TENGAN ESOS EXTREMOS BIEN BALANCEADOS, DOCTORA. PARA ESO LO ESTOY HACIENDO. PARA QUE APRENDAN A HABLARSE. PARA QUE APRENDAN A ENFRENTAR LA REALIDAD QUE VIVIERON ELLOS DOS. LA PERVERSIDAD QUE TUVIERON QUE VIVIR. AHORA LA VAN A TENER QUE ENFRENTAR CON EL VERDUGO QUE LES HIZO A USTEDES QUE FUE SU MADRE. LAS MADRES POR LLEVAR LA PALABRA MADRE NO SIGNIFICA QUE SON PURAS BUENAS. Y INCONDICIONALES. SON MADRES QUE LLEVAN EL TÍTULO DE MADRE Y SON MONSTRUOS. QUE EMPIEZA CON M TAMBIÉN. COMO LA FUELA. LOS DOS SON GUARDIANES DE LA MADRE. Y COMO LA CASA ES DE LA MADRE Y LOS DOS LA ESTÁN CUIDANDO, LOS DOS SE QUEDAN DENTRO DE LA CASA VIVIENDO. CUANDO LA MADRE SE MUERA, LA CASA LA VENDEN, SE DIVIDEN LAS GANANCIAS A LA MITAD Y CADA UNO POR SU CAMINO. SI A TI TE INTERESA QUEDARTE CON LA CASA, VETE AL BANCO, SACA UNA HIPOTECA POR LA MITAD DEL VALOR DE LA CASA, SE LA DAS A TU HERMANA DOLORES. NO ME VA A DAR UN BESO. NO ME VA A DAR NADA. Y CADA UNO SE VA. SENCILLO, LE HA DADO DOS SELUCIONES. USTEDES ESCOEN LA QUE MÁS LE GUSTE A USTEDES. HE DICHO CASO CERRADO. HACEMOS UN DESTRESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE CASOS CERRADO. NO PRENDEN. SEIS DE LAS ALUMNAS DE LA ESCUELA DONDE YO TRABAJO, ESTABAN EN LA CASA TODAS BORRACHAS. LUEGO SE ESCUCHABAN LOS GRITOS DE LAS NIÑOS. UN ADULTA, DOCTORA, UN ADULTA. LUPIDO. EL CASO CERRADO. UNA PERSONA CORRECTA, ÍNTEGRA, PULCRA. MENTÍ, CUANDO YO MENTÍ. VALORES FAMILIARES. TÚ TIENES EL CUESTIONARIO QUE TÚ HICISTE AÍ. SÍ, AQUÍ LO TENGO COMO EVIDENCIA.